El Ayuntamiento de Pozo Cañada ha anunciado la aprobación de la licencia de actividad y obra de un parque eólico en la Sierra de la Venta. Son 13 aerogeneradores, 47,45 megavatios de potencia y una inversión total de unos 26,6 millones de euros. Eso es una inversión importante que redundará en el beneficio del municipio. Proyecto que está previsto que genere en la primera fase de construcción y desarrollo aproximadamente unos 400 puestos de trabajo directos e indirectos. Y en la fase ya de puesta en marcha, en torno a 19 puestos de trabajo. Por otra parte, la cuestión medioambiental o la repercusión que tiene en el medioambiente es 24 hectáreas de reforestación con planta autóctona y también se va a evitar la emisión de CO2 a la atmósfera con este parque. Eso es una cuestión también importante que hay que destacar. Concretamente son unas 74 toneladas de CO2 al año que se evita con la instalación de este parque eólico. Toda la inversión y los ingresos extras derivados de la licencia van a repercutir en los vecinos en un programa de inversión local que se va a plasmar en el presupuesto de este año. Mejora de calles, mejora de parques, mejora de instalaciones municipales... El inicio de las obras será inmediato y el plazo de finalización es de 24 meses teniendo una vida media de 25 a 30 años aproximadamente.